Y vamos a empezar entonces con el examen. Ok, entonces empecemos con, entiendo que ya se unió Daniel. Aquí hay algo del chat. Vamos a ver qué es. Bueno, saludos de Paul para todos. Vamos ahora a compartir pantalla para empezar a ver el examen. Bueno, este es el primer parcial. Como ustedes ven, consta de cinco apartados. Cada apartado tiene un valor de dos puntos, entonces en total hace diez puntos. El primero tiene que ver con lo primero que vimos en el curso. Entonces, en relación al tema de variables predicadas y atributos de atributos, aunque aquí el tema que estoy tocando es nada más, variables predicadas, toma, bueno, en realidad sí atributos de atributos también porque en algún sentido, aunque, bueno, en algún sentido impredicable sería un atributo de atributo. Lo vamos a ver. En relación al tema de variables predicadas y atributos de atributos, tomando F, G y H como variables predicadas, si definimos el atributo impredicable, IF, de la siguiente manera, IF, entonces, igual por definición, A no es el caso que F, de F, o sea, no se predica a F de F, ¿ok? O sea, impredicable es igual por definición a no se predica a F de F, de cuya definición se sigue como consecuencia inmediata que, para toda F, F es impredicable si y solo si no F de F de F. Demuestre que, para toda F, que de esta premisa, o sea, que es anterior, para toda F, F es impredicable si y solo si no F de F, se sigue que impredicable es impredicable si y solo si, impredicable no es impredicable, ¿ok? Es lo que dice esto. Entonces, primero, es la demostración de esto, o sea, no prueba formal de eso. Segundo, es esta conclusión una contradicción, ¿por qué? Recuerden que una contradicción es algo que tiene que parecer bajo la forma de P y no P, o Q y no Q, o E, y no I. ¿Ok? C, ¿en qué consiste la teoría simple de los tipos? ¿De qué relación tiene la conclusión obtenida en A con esta teoría? O sea, ¿es acorde con la teoría, choca con la teoría, o la teoría más bien hace imposible, ese tipo de cosas? Bueno, ahí tienen ustedes que hablar de eso. Ese es el primer tema. El que responde bien esto tiene ganados entonces dos puntos. ¿Alguna consulta sobre este primer tema? Bueno, dos. Dado el siguiente sistema, ese, cuyo alfabeto es 1, 2, 3, o sea, son estos tres símbolos del otro. Regla de formación, toda cadena finita de símbolos del alfabeto que tenga como primer símbolo, tres. Es una fórmula bien formada y ninguna otra cosa es una fórmula bien formada. Axioma, un solo axioma, 3, 2, 1. Regla de inferencia, toda fórmula de S con el último símbolo es 1, es una consecuencia inmediata de, en S de toda fórmula con el segundo símbolo es 2. Bueno, curiosamente de esto se sigue que el axioma es también una consecuencia de sí mismo. Ustedes pueden ver que el axioma se sigue de sí mismo también. Bueno, A, es S un sistema formal, justifique su respuesta. Entonces aquí tiene que tener muy claro el, la noción de sistema formal, la elección también de lenguaje formal o de lenguaje formalizado, y ver si ambas cosas son lo mismo o lo que, bueno. B, si tuviéramos un lenguaje S asterisco con el mismo alfabeto que S, pero cuya regla de formación fuera, toda cadena finita de símbolos del alfabeto cuya suma sea igual a 4, es una fórmula bien formada. ¿Sería S un lenguaje formalizado o un lenguaje formal? Justifique su respuesta. C, ¿son las fórmulas 3, 3, 2, 3, 3, 1 y 3, 1, 1, 2 fórmulas bien formadas? ¿Son teoremas del sistema S? Justifique su respuesta. D, si la afirmación, ninguna fórmula bien formada, cuyo último símbolo sea 2 o 3, es un teorema del sistema S, ¿se pudiera demostrar de algún modo? ¿Sería ella un teorema del sistema S? ¿Sería más bien un metateorema? Justifique su respuesta. Ok. Entonces, aquí tenemos este segundo apartado del examen. ¿Alguna duda sobre este segundo apartado del examen? Bueno. Sigamos con el tercero. Dado nuestro sistema formal para el cálculo proposicional, el sistema Rosser, RS, y sus tres esquemas de axioma, recuerden que esos en realidad, aunque los mencionamos como axiomas, son esquemas de axioma, porque hay infinidad de fórmulas que tienen, por ejemplo, esta estructura. Es una infinidad de fórmulas del sistema básico que contaba con específicamente una serie de símbolos básicos. Entonces, tenemos los tres axiomas. P, entonces P y P. P y Q, entonces P. Y si P, entonces Q, entonces... Si no Q, R, entonces no R y P. Esos son los axiomas del sistema Rosser. No sé por qué aquí aparece esta mancha. Me explico qué pasó. Bueno, vamos a ver. Es la fórmula, esta fórmula, no esto, ¿verdad? Mira que esta es una fórmula del lenguaje objeto, del lenguaje básico. Recuerden, esto implica recordarse entonces cuáles eran los símbolos básicos del sistema Rosser, que prácticamente después de exponerlo no los hemos vuelto a utilizar, porque hemos estado utilizando más bien variables que hablan en general sobre fórmulas bien formadas. Pero los símbolos básicos eran estos. Y otros más, bueno, que tenían que tener también su índice, ¿verdad? Es la fórmula esta, un axioma del sistema, o sea, corresponde a alguno de estos esquemas de axioma. Justifique su respuesta. B, ¿de qué manera podemos obtener, a partir del teorema 16, si P, entonces Q, entonces P? ¿Algo está pasando? Sí, soy yo el que estoy produciendo estas cosas. O son ustedes. Déjenme ver una cosa un momento. Ok, sí, bueno, gracias por borrarme. De hecho, déjenme ver un detalle antes de seguir. Bueno, ahora sí. Tal vez, ok. Bueno, ok. ¿De qué manera podemos obtener, a partir del teorema 16, si P, entonces Q, entonces P, la siguiente regla derivada, si dado P, de P se sigue, que si Q, entonces P. Vean que esto no es lo mismo, es un teorema. En cambio, esto sería una regla derivada. Dice que de una premisa P, se puede seguir, si Q, entonces P. Entonces, ¿cómo puedo obtener de este teorema, esta regla derivada? Yo les he explicado muchas veces, cómo, a partir de un teorema, yo puedo obtener una regla derivada. ¿De qué manera podríamos obtener, a partir de los axiomas, y de la regla de inferencia básica, R1, o sea, en modo que pones, la siguiente regla de diferencia derivada, de P se sigue que P. No confundir, de P se sigue P, con P, entonces P. P, entonces P, es el teorema 7, si mal no recuerdo. ¿Ok? El teorema 7. Pero un teorema no es una regla derivada. ¿Ok? Un teorema es otra cosa, es una fórmula, o en este caso, un esquema de fórmulas, que se supone que se derivan, mediante la regla básica de los axiomas. Pero ahora, sí, el teorema 7, no me importa. Este, ok, entonces, ¿de qué manera podemos obtener, a partir de los axiomas, y de la regla de inferencia básica, R1, vamos a poner la siguiente regla de inferencia derivada, es decir, P se sigue de sí mismo. Bueno, este, ahora, aquí les estoy pidiendo prácticamente más bien, bueno, digamos, si, ya les sugerí que el teorema 7, pero, pero tal vez, derivarlo, directamente de los axiomas, o sea, obtener no una prueba, sino una demostración. Entonces, de estos axiomas, de alguna manera, bueno, es decir, no necesariamente una demostración, porque, porque ustedes pueden recurrir, eh, de P, entonces P, 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 Q, entonces P. Bueno, podrían recurrir, le podemos modificar, podrían recurrir a otras reglas derivadas, el asunto es obtener, de alguna manera, este, de P se sigue P, de, si, mi idea es como que, que buscaron los axiomas y los derivaron, pero si se obtienen de otra forma, pues no importa, ok, D, ¿de qué manera podríamos probar, que la fórmula, P entonces Q, y Q entonces R, entonces P entonces R, es un teorema de RS, esta fórmula, a partir de la regla derivada 6, silogismo hipotético, del metateorema 3, reducción, del corolario del metateorema 3, y del teorema 25, del teorema 25, exportación, y del corolario del metateorema 4, reemplazo, los puntos 1, esta sería, ¿de qué manera podríamos hacer? Repito, estas C, pueden ustedes enterar otras reglas derivadas, que no sean R1, mi idea original es que lo de derivar, sí, que usaban como premisas, digamos, solo los axiomas, no, ninguna otra premisa, pero, pero puedo admitir que utilicen, este, otra, eh, otras reglas derivadas, ¿ok? Bueno, cuatro, en relación al cálculo proposicional, el sistema de RS explique, a, en qué consiste el procedimiento, para probar la independencia de los axiomas, no les estoy diciendo que prueben la independencia de los axiomas, sino nada más que expliquen en qué consiste el procedimiento, es decir, cuáles son los supuestos de ese procedimiento, ¿ok? O sea, no les estoy pidiendo que me reproduzcan, por ejemplo, una, eh, una prueba de que el, el axioma 1 es independiente de los demás, ¿verdad? Es decir, algo muy largo de ese, sino nada más, ¿cuál es la idea que está detrás de esas pruebas? ¿ok? ¿en qué consiste el procedimiento? esa es la idea. B, el concepto, ah, bueno, antes de esto, ¿hay alguna pregunta sobre el, el punto 3, el punto anterior? No, bueno. ¿En qué consiste el procedimiento para probar la independencia de los axiomas? B, el concepto de completud funcional. ¿cuándo decimos que un sistema formal para el cálculo o profesional es funcionalmente completo? Vean que no, vean que hay, eh, en algún momento hablamos de la prueba de la completud funcional, pero no les estoy pidiendo la prueba, estoy pidiendo nada más que me digan qué consiste la completud funcional, eso es muy fácil. ¿ok? C, el concepto de completud deductiva y su relación con el concepto de analiticidad, bueno, son dos conceptos diferentes. Esto de la relación, bueno, primero que nada, decir que es completud deductiva, decir que es analiticidad, las dos cosas fueron probadas, de hecho la completud deductiva fue casi de lo último que probamos, lo último que, eh, esto de la relación es, es lo mismo, completud deductiva, que analiticidad, o hay alguna diferencia entre ellas, ¿ok? o por ejemplo, es, es, eh, todo, eh, sistema completo, deductivamente también un sistema analítico, vale eso también viceversa o no, ok, ese tipo de cosas es lo que me refiero aquí, la relación, primero establecer qué es cada una de esas cosas, y después ver qué relación puede haber entre ellas. Ok, es deductivamente completo el sistema RS, es analítico, bueno, aquí lo que voy a decir es, bueno, sí, porque se prueba en el metateorema tal, o porque se probó, se probó en tal, en tal parte, ok, o no, porque no, porque no se probó nunca, ok, o porque más bien se probó que no lo era, ok, eso es, de, el concepto de consistencia de un sistema, ¿es consistente el sistema RS? ¿Cómo se prueba su consistencia? Ok, y la prueba de la consistencia si es muy simple, si la pueden reproducir, ok, este es el punto 4, vean que cada ítem consta de 4, a su vez de 4 apartaditos, entonces, como cada ítem, o sea, como cada punto de estos grandes numerados, consta de 4 elementitos, pues digamos que cada elemento de esos vale medio punto, ¿por qué tú, porque cada elemento de T? Bueno, eso es. Cinco y último. Bueno, ¿hay algo sobre 4? ¿Alguna consulta? No, bueno, en relación al metateorema del cálculo proposicional, conocido como regla del reemplazo, metateorema 4, a, enuncie el metateorema y explique su significado, enuncie el corolario de este metateorema y explique su significado, se explique cuál es la utilidad del metateorema y de su corolario en las pruebas de teoremas y reglas terminadas del cálculo proposicional. Bueno, también tiene utilidad en las pruebas en general, no solo, también se puede utilizar para probar, por ejemplo, reglas de inferencia derivadas, no solo para probar teorema. Bueno, D, utilizando el metateorema 4 y su corolario pruebe, a partir del axioma 2, si P y Q, entonces P, y del teorema 21, P y Q, si, solo si, Q y P, el siguiente teorema, si Q y P, entonces P. ¿Entiendes? Eso es muy fácil. Bueno, y este es todo el examen. ¿Alguna pregunta con respecto al punto 5? Bueno, entonces al final, este examen deberá enviarse a mi correo institucional, el día lunes 15 de junio. El límite para su entrega es la medianoche de ese año. que no les pasen lo de la cenicienta, que se le convierte después de medianoche, la carroza en calabaza, y todas esas cosas. Entonces, esta es la idea, digamos, de que el lunes 15 de junio, o sea, de hoy en 15, ustedes deberían haberle enviado ya a mi correo el examen. El examen. Para mayor facilidad, a la hora de ver quién envía el examen, quién no le envía, también les sugeriría que, que no me lo envíen antes de la víspera, o sea, que me empiecen a enviar, digamos, el domingo, ¿ok? Porque, pues, qué bueno, me parece muy bien que alguien lo termine mucho antes, pero a veces entonces me cuesta. Yo a veces lo que hago es revisar, desde dos días antes, para ver quién ha enviado cosas, y a veces si me lo envían con mucha antelación, entonces a veces no veo, me envío. De todas maneras, esto no sería problema, es una sugerencia, porque es una imposición. No sería problema, porque si yo no les doy recibido, ustedes me dicen, profesor, yo le envío el examen, y usted no me dio recién que lo uso, ¿ok? Pero para facilitarme la tarea, tal vez, bueno, digamos, no necesariamente la víspera, sino tal vez, por lo menos dos días, sea, que me lo empiecen a enviar el sábado, el domingo, el lunes mismo me lo pueden enviar, pero tal vez, preferiblemente no antes del sábado anterior, para facilitarme la búsqueda, ¿ok? Bueno, pueden terminarlo antes, y lo guardan, entonces me envían, no tiene que, lo empiezan a enviar el sábado, o el domingo, el mismo lunes, antes de la, en la medianoche, ¿ok? ¿Alguna consulta sobre el examen? ¿No? Bueno, entonces, si no hay consulta sobre el examen, vamos a entrar en materia, lo que vamos a ver hoy, que es entrar al cálculo de prevencados, una exposición asomática de cálculo de prevencados, que va a ser la última parte del curso, y lo que nos va a llevar en este mes de junio, ¿ok? Entonces, dejo de compartir pantalla, esto para compartir otra cosa. A ver, ok. El tema está desarrollado en el capítulo 9, o sea, del capítulo 7 pasamos al 9, el texto de Koppi, porque lo que hace Koppi en el capítulo 8, es explorar otros sistemas alternativos del cálculo proposicional, que no son el sistema de Roser. De hecho, la primera vez que di este curso, no, no estudié el sistema de Roser, sino el sistema de Hilbert Ackerman, que está en el capítulo 8. Este, esta vez, pues sí me dio por seguirme al bien el sistema de Roser. Pero, vamos entonces con el capítulo 9. Ahí vamos a estudiar un sistema que se llama RS1, S1, porque ese es, porque ese es, de alguna manera, el sistema de Roser, más otros elementos, que son ya específicos, de lo que se llama cálculo de predicados. ¿Ok? Vean, un cálculo funcional de primer orden. ¿Qué quiere decir esto de primer orden? Bueno, que aquí no vamos a entrar, digamos, en, a ver, un cálculo de predicados, donde haya cuantificación de predicados, que es lo que hacíamos al principio. O sea, ya cosas que tienen que ver con, cuantificación de predicados, de ser un cálculo de segundo orden. Pero esto es solo un cálculo funcional de primer orden. O sea, lo que, el tipo de cálculo de predicados que veíamos en el curso Lógica Simbólica Básica. Entonces, aquí no entra para nada, ni se va a considerar nunca nada, que tenga que ver con cuantificar predicados. Ahora sí, vamos a, vamos a, desarrollar, axiomas. van a ver ustedes que esos axiomas van a ser los mismos, en un sentido, ahorita, ahorita tengo que precisar esto, los mismos, los mismos tres axiomas que se utilizaban en el sistema de Roser, el sistema de cálculo funcional, más, eh, un par de axiomas específicos del cálculo de predicados. De hecho, todos axiomas más que son específicos del cálculo de predicados. Y la regla de inferencia va a ser, también el modus pones más una regla específica del cálculo de predicados que va a ser la regla, les adelanto, esto va a ser la regla de, 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 eh, generalización universal. Ok. Déjenme ver una cosa un momento antes de seguir. Ok. Bueno. Entonces, ahora sí comencemos. Y la exposición, lo que voy a hacer es, ya me pone el libro en parte porque hay símbolos aquí que tal vez no sabría cómo reproducir en una hoja de Word. Entonces, bueno, vean. Ok. En el capítulo 4 y las cuartas primeras secciones del capítulo 5 usamos principios lógicos que rigen la cuantificación de las variables individuales para probar la validez de argumentos y demostrar verdades lógicas. Un desarrollo axiomático de estos principios es llamado un cálculo funcional de primer orden o también cálculo funcional restringido. En este capítulo construiremos un sistema logístico semejante, desarrollaremos algunos de sus teoremas y probaremos que tiene las propiedades deseables como son la consistencia. De hecho, hoy espero poder llegar por lo menos hasta la prueba de consistencia y la completud de cierto tipo. De nuevo, nuestro metalenguaje será el español ordinario, además de una parte de la aritmética elemental, o sea, el lenguaje con el que vamos a hablar del sistema. Y algunos, perdón, y algunos símbolos especiales que serán introducidos y definidos cuando sea necesario. Nuestro lenguaje objeto o la lógica objeto es el nuevo sistema RS1 que ahora describiremos. Entonces, ahora viene lo que podemos llamar el alfabeto del sistema, o sea, los símbolos que van a entrar en la composición de las fórmulas bien formadas. Una infinidad de letras mayúsculas en la primera parte del alfabeto con y sin subíntesis. Entonces, van a ser ABC o A1 B1 C1 o A2 B2 C2 o A3 B3 C3 o A100 B100 C100 pero siempre ABC. De hecho, el sistema de Roser el cálculo proposicional que tenía más bien empleaba ABC y D pero aquí nos restringimos a ABC. Vean que el texto lo utiliza en negrita. Esto es importante porque para referirse al sistema o para referirse a fórmulas del sistema como vamos a ver va a utilizar los símbolos del sistema sobre todo los símbolos que tienen que ver con conectivas pero sin negrita. Bueno, ahorita vamos a ver eso. Estas son las constantes proposicionales. Entonces, ya esto les tiene que decir que estos símbolos van a en su interpretación normal recordemos que un sistema tiene que ser autónomo independiente de cualquier interpretación pero en su interpretación normal están pensados para requisitar proposiciones simples y proposiciones que no sean analizables en términos de conjunciones disyunciones o lo que sea de otras que sean más simples. Estas son constantes proposicionales y la interpretación a la que este sistema se destina expresarán proposiciones no compuestas pues eso es lo que acabo de decir. Una infinidad de letras mayúsculas en la parte media del alfabeto con cólices y subíndices PQR P1 Q1 R1 Y entonces estas son variables proposicionales y en interpretación a que el sistema se destina se dan variables sentenciales en la clase discutida en la sección 2-3 del capítulo 2 los símbolos de las dos primeras categorías son los símbolos proposicionales o sea son variables que entonces vean aquí dice símbolos proposicionales ¿por qué? porque va a haber varios tipos de símbolos va a haber símbolos proposicionales va a haber símbolos de predicados y va a haber símbolos de individuos ¿ok? entonces bien una infinidad de letras mayúsculas de la parte inicial del alfabeto con y sin subíndices y con supraíndices derechos 1-2 esto es un supraíndice A1 B1 C1 ok A1 1 B1 1 C1 ok bueno o A2 B2 ok además de el subíndice de la posibilidad de tener subíndices que pueden tenerlos o no tendrán necesariamente supraíndices ¿esto para qué? para distinguirlos de los símbolos proposicionales que no tienen supraíndices ¿ok? solo tienen eventualmente pueden tener supraíndices pero no tienen supraíndices porque estos símbolos con supraíndices van a estar destinados precisamente a representar predicados ok ok esas son constantes predicadas en interpretación a que se destina el sistema cada una designará un atributo particular o relación diádica o relación diádica entonces por eso los supraíndices una A con un supraín o cualquier letra con un supraíndice 1 representa un predicado monálico con un supraíndice 2 representa en cambio un predicado diádico una relación diádica con un supraíndice 3 representa un predicado triádico una relación triádica con un supraíndice 100 representaría una relación heptádica una relación digamos de 100 elementos vean que no hay límite para cuántos elementos puede entrar una relación podemos suponer aunque tal vez sería difícil ejemplificar en el ordenario pero el sistema permite suponer la posibilidad de una relación de 10 millones de elementos hay que hacer un supraíndice de 10 millones repito este con supraíndice 1 es un predicado monálico supraíndice 2 es un predicado diádico una relación diádica supraíndice 3 es una relación triádica supraíndice 4 es una relación tetrádica que bueno son constantes predicadas en el ordenario y en la relación en la interpretación que el sistema se destina cada una designará un elemento particular o relación diádica o relación triádica o relación enádica según que el supraíndice sea 1 2 3 o n repito en el momento en que no entiendan algo que tengan alguna pregunta inmediatamente me interrumpen y me dicen pero no se queden con dudas ok estas son constantes predicadas después una infinidad de letras mayúsculas en la parte media del alfabeto con los cónicos y subíndices p sub 1 q sub 1 r sub 1 e sub 2 estas son variables predicadas o sea variables que estarían porque podrían ser sustituidas por cualquier predicado específico y en interpretación la que se destina el sistema serán símbolos por los que se podrán sustituir nombres de atributos particulares relaciones diádicas particulares relaciones triádicas particulares etc los símbolos de las categorías tercera y cuarta son símbolos predicados los símbolos de la categoría 1 y 2 eran símbolos proposicionales porque representaban proposiciones estos en cambio son símbolos predicados o si quieren símbolos predicativos porque representan predicados o sea los que tienen supraíndice ¿estamos claros? 5 una infinidad de letras minúsculas de la parte inicial del alfabeto con y sin subíndice de hecho vean aquí nada más específica que ABC pero ¿por qué una infinidad? porque puede ser ABC o A1 B1 C1 o A2 B2 C2 o A100 B100 C100 estos son constantes individuales y la interpretación a que el sistema se destina serán nombres propios de los ok 6 una infinidad de letras minúsculas de la parte final del alfabeto con y sin subíndices X da más tres letras X Y Z X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 X3 Y3 Z3 X 10.000 Y10.000 Z Z equinito ok bueno estas son variables individuales ve que aquí tal vez no tenga mucho sentido las las variables predicadas lo tendría en una lógica de segundo orden entonces se cuantificaría pero no importa son símbolos también del sistema ok esas serían variables individuales y en interpretación a que se destina el sistema serán variables individuales del tipo discutido en el capítulo 4 o sea variables que estarían que pueden sustituirse por por individuos los símbolos de las categorías quinta y z son símbolos individuales entonces ya tenemos tres tipos de símbolos símbolos proposicionales que están por proposiciones simples símbolos predicados o predicativos el texto es predicado a mí me gusta llamar decir predicativos y símbolos y símbolos individuales en las tres categorías tenemos tanto constantes como variables ok bueno ahora cuatro símbolos adicionales solamente completan la lista de símbolos primitivos de rs sub 1 estos son la tilde bueno eso no es la tilde sería como el sombrerito de la e el punto y los paréntesis derecho e izquierdo la tilde esto está en la interpretación normal que le damos a dar está destinado a representar la negación el punto la conjunción y los paréntesis por los signos de agrupación y otra cosa más que vamos a ver aunque recuerden que un sistema formal tiene que poder funcionar sin recurrir a ningún tipo de interpretación tiene que ser autónomo con respecto a la interpretación además de los símbolos primitivos introducimos algunos símbolos definidos en nuestro lenguaje de objeto rs1 antes de hacerlo sin embargo debemos indicar el uso de algunos símbolos especiales en nuestra metalenguaje como en el capítulo 7 introducimos los símbolos especiales vean que cuál es la diferencia entre estos símbolos y estos estos están en negrita y estos no están en negrita ok aquí bueno aquí son los paréntesis no la hice este paréntesis y este otro ok para denotar los símbolos especiales o sea para referirnos en el metalenguaje a los símbolos o sea para mencionar los símbolos utilizados en el lenguaje de objeto para denotar los símbolos especiales digamos negación conjunción del lenguaje de objeto y también usaremos corchetes y llaves para denotar paréntesis del lenguaje de objeto cuando esto facilita la lectura o sea al igual que en el sistema RS del cálculo proposicional los corchetes los paréntesis y las llaves no forman parte del lenguaje de objeto forman parte del metalenguaje con el que tenemos el lenguaje de objeto para facilitar la lectura cuando estemos hablando del lenguaje de objeto en el metalenguaje usaremos letras mayúsculas con y sin subíndices como variables sintácticas es decir como símbolos por los que se pueden sustituir designaciones de cualquier símbolo o sucesiones de símbolos del lenguaje de objeto o sea los símbolos del metalenguaje van a designar en general fórmulas bien formadas y combinaciones de fórmulas bien formadas y los símbolos van a ser básicamente variables sintácticas y se usarán letras minúsculas con y sin subíndices como variables individuales sintácticas esto es símbolos porque estamos hablando de un metalenguaje porque variables sintácticas no un metalenguaje semántico es un metalenguaje que va a describir la sintaxis del del lenguaje de objeto y se usarán letras minúsculas con y sin subíndices como variables individuales sintácticas esto es símbolos por los que se puede sustituir designaciones de símbolos individuales del lenguaje de objeto finalmente convendremos en que la yuxtaposición de dos símbolos del lenguaje de objeto se denotará en el metalenguaje por la yuxtaposición de sus nombres así en cualquier contexto en que f denote por ejemplo a sub 1 y x denote x vean aquí aquí hay una x con negritas esta x con negritas sería una x del lenguaje de objeto esta x sin negritas sería precisamente la denotación o el símbolo que en el metalenguaje sintáctico denota la x del lenguaje de objeto f de x denotará por ejemplo a sub 1 x f sería una variable sintáctica de nuestro metalenguaje de datos vean que no forma parte de los símbolos del lenguaje de objeto aquí vean que contrariamente a lo que usábamos en el capítulo anterior digamos en el curso anterior este una f de x siempre requiere que la x tenga un paréntesis porque en el lenguaje de objeto van a tener como vamos a ver ahorita que veamos las reglas de formación que no hemos visto todavía en el lenguaje de objeto van a tener siempre paréntesis el texto utiliza en el metalinguaje paréntesis también yo voy a prescindir de los paréntesis cuando ya entremos a ver los teoremas y todo ese tipo de cosas para necesitar esta x y por supuesto lo voy a usar para representar el cuantificador universal ahorita se aclara más cuando vamos entrando en eso también será conveniente intentar comas en cualquier sucesión de símbolos de metalinguaje que deciden símbolos de lenguaje de objeto así cuando f denote b3 y x1 x2 y x3 denote a1 a2 y a3 respectivamente usaremos f de x1 coma x2 coma x3 para denotar b3 a1 a2 a3 aquí tengo una fórmula de lenguaje de objeto que es b3 es obviamente como tiene un supraíndice 3 es una relación triádica y a1 a2 a3 son tres símbolos de individuos de nuestro lenguaje de objeto f de x1 x2 x3 son en cambio f no es un elemento que forma parte del vocabulario o del alfabeto del lenguaje de objeto es un elemento de nuestro metalenguaje sintáctico para referirnos a símbolos del lenguaje de objeto entonces aquí f estaría por b por b3 y x1 x2 x3 que son variables sintácticas porque no tienen negrita estarían por las constantes de individuos a sub 1 a sub 2 a sub 3 o sea sería la forma de que después vean que introducen en el lenguaje de objeto ahora estos símbolos o entonces sí y en el lenguaje de objeto por definición son símbolos definidos no son símbolos pero son símbolos definidos al interior del lenguaje de objeto mismo y los denotamos en el metalenguaje por los símbolos o entonces sí y sólo sí y e es decir ese es el símbolo del cuantificador existencial ¿por qué? porque como vamos a ver en el lenguaje de objeto el cuantificador primitivo va a ser el cuantificador universal y más bien el cuantificador existencial se va a definir en términos del cuantificador universal eventualmente podríamos haber hecho otro sistema para el cálculo proposicional perdón disculpe para el cálculo de predicados donde el símbolo primitivo fuera más bien el cuantificador existencial y entonces el cuantificador universal fuera definido en términos del cuantificador existencial como el cálculo proposicional si bien el sistema que exploramos tenía como símbolo primitivo la conjunción perfectamente pudo haber habido un sistema de derecho a Iber que tuviera como símbolo primitivo la disyunción el sistema de Hilbert Ackerman tiene como símbolo primitivo la disyunción y también definirá como sin términos de disyunción el sistema de Frege de la de Riffschrift la constelación de Frege tenía como símbolo primitivo el condicional ok pero en este sistema que es el sistema R R S sub 1 tenemos siguiendo al sistema como símbolo primitivo la conjunción y como símbolo primitivo vamos a ver el cuantificador universal entonces ok los nuevos símbolos del lenguaje de objetos se introducen como abreviaciones por definición se promueve como abreviaturas de símbolos ok entonces P o Q se define como la abreviación de no es el caso que no P y no Q ya que aquí para hablar de ellos ya es una nueva interpretación ok y vean que P y Q son variables sintácticas porque P y Q no forman parte del lenguaje de objetos entonces P y Q pueden estar tanto por símbolos primitivos proposicionales como por o como por cualquier no está por cualquier fórmula bien formada del sistema porque una variable sintáctica está por cualquier fórmula bien formada del sistema básicamente P entonces Q se define como la abreviación de no es el caso que P y no Q esto es totalmente coherente con el sistema de productos proposicional que hemos estado aquí P si y solo si Q se define como abreviación de si P entonces Q y si Q entonces P y ahora este símbolo existe una X tal que P se define como la abreviación de no es el caso que para toda X no P vean como el cuantificador existencial está definido en términos del cuantificador universal está definido como una abreviatura de no es el caso que para toda X no P recuerden lo que hablábamos de negación cuantificada aquí es una definición ahora habrá libertad de suprimir paréntesis en el metalenguaje no en el lenguaje objeto de hecho en el examen yo les planteé una fórmula del lenguaje objeto del cálculo proposicional les dije que averiguaran si eso es o no un axioma del sistema reteniendo solo los necesarios para evitar las ambigüedades o aquellos que agilicen o agilicen la interpretación también en ocasiones escribiremos P y Q como PQ eso ya lo estamos heredando incluso de nuestro tratamiento del cálculo proposicional donde para no complicar y poner siempre la conjunción ponemos nada más justo ponemos las dos letras aunque no siempre aprovecharemos la convención siguiente eliminando los paréntesis necesarios estableceremos el siguiente orden de precedencia de hecho yo no me voy a ocupar mucho de esto sería bueno que lo vean porque yo muchas veces sí voy a prescindir de paréntesis cuando tengo conjunción combinada con disyunción de otras cosas porque se ve más claro que lo que está junto está más separado cuando tengo otras cosas por claridad voy a introducir paréntesis pero no está además ver todas las convenciones que de hecho son prácticamente las mismas que aparecían en el cálculo proposicional que se introducen aquí tal vez les comenté al leerlo que los paréntesis estableceremos el siguiente orden de precedencia entre los símbolos de nuestro metalenguaje donde cada símbolo tiene precedencia sobre cualquiera que esté situado en una de las columnas a su derecha o sea si y solo si tiene precedencia sobre entonces o tiene precedencia sobre y y tiene precedencia sobre no que por lo tanto hay otra cosa para toda x si no le precede inmediatamente un símbolo para el caso si no va antes de y existe una x este convenio hace que una expresión a veces clara más con lo que sigue ahora bueno y todo esto vamos a ver por qué pasa porque tiene que ver con la forma en como aparecen los cuantificadores en el cuadro de objeto este convenio hace que una expresión como p si y solo si para toda x q o no rs entonces ok denote las mismas fórmulas de elevar el objeto o sea para explicarlo esto que está aquí bueno si y solo si como tiene precedencia sobre entonces esto implica que y sobre o por supuesto esto implica que esta es la conectiva principal ¿verdad? entonces aquí lo que viene es una precisamente una disyunción bueno aquí viene aquí viene un paréntesis grande ¿verdad? una disyunción esto ¿verdad? tiene sería el antecedente precisamente de este condicional o sea esto sería la forma de expresar esto no p bueno ¿por qué no p? bueno porque vamos a ver que todo si y solo si entonces ¿verdad? para toda x q vean que aquí ahora les explico por qué tiene que ver este paréntesis raro o no r y no s ¿verdad? ok entonces ok este es un título más importante que este entonces esto esta sería la forma de expresar esto pero para no enredarnos cuando haya este tipo de cosas yo si voy a poner paréntesis en algunas partes casi que voy a prescindir solo de los paréntesis como lo he estado haciendo en las hojas anteriores voy a prescindir el de los paréntesis casi solo en la conjunción y la voy a usar cuando haya algún tipo de la voy a usar ya de situaciones cuando haya algún tipo de ambigüedad nuestro último que voy a hacer la asociación a la izquierda que significa que cuando el convenio sobre el orden de precedencia no sea suficiente para eliminar ambigüedades de una expresión sus partes deberán ocupar por paréntesis a la izquierda esto es cuando una expresión contenga dos o más ocurrencias de un mismo conector por los condicionales esos alcances relativos dentro de la expresión no se vean expresados de otra manera entonces la ocurrencia más a la derecha se entenderá que tiene mayor alcance pero como esto se vuelve muy complicado yo no voy a recurrir a eso definiremos como ahora si viene como fórmula de RSS sub 1 cualquier sucesión infinita de símbolos de RSS sub 1 entre ellas se incluye por supuesto esas son fórmulas pero no son fórmulas bien formadas una fórmula es cualquier sucesión de símbolos esto es pero una fórmula bien formada es una sucesión de símbolos que siguen las reglas de formación del sistema que las vamos a ver a continuación por eso vamos a ver que esto aunque es una fórmula no es una fórmula bien formada esto sí va a ser una fórmula bien formada ok esto no es una fórmula bien formada como vamos a ver bueno bueno vamos a ver ahora sí las cuales vamos a querer incluir la segunda y la tercera entre las bien formadas esto es considerando las con significación en la interpretación normal o pensada para el sistema ok ahora definiremos una fórmula bien formada de rs por las siguientes reglas recursivas ven que aquí el texto emplea wff o el form from ok en inglés yo siempre empleo fbf ahora designamos una fórmula bien formada de rs sub 1 por las siguientes reglas recursivas si f una variable sintáctica de nuestro metalenguaje sintáctico es un símbolo proposicional entonces es o a o a sub 1 o p o c recuerden entonces f es una fórmula bien formada es un símbolo proposicional solo de los primeros tipos de símbolos ya sea tanto una constante proposicional como a o una variable proposicional como p negrita y negrita verdad es por si solo es una fórmula bien formada dos si f es un símbolo predicado neádico y x1 x2 xn son n no necesariamente vean que x1 x2 xn son variables sintácticas de de individuos no necesariamente son n no necesariamente distintos o sea podrían ser símbolos individuales donde n igual 1 2 3 entonces f de x1 x2 xv es una fórmula bien formada es decir un predicado enádico si f es por ejemplo esto quiere decir que si f es por ejemplo que se yo a supra 3 con un supra índice 3 verdad tiene que haber siguiéndolo este 3 entre paréntesis 3 símbolos seguidos de de individuo si es a supra 3 y nada más hay 2 símbolos no sería de individuo no sería fava bien fava porque porque a supra 3 sería una relación triádica y requiere que entonces haya después de ella 3 símbolos de individuo si falta si hay solo 2 símbolos de individuo o 2 ocurre puede ser el mismo símbolo pero repetido 3 veces ok si hay un símbolo si hay solo dos símbolos no sería una fórmula bien formada porque tendríamos una relación triádica que no tiene los tres elementos que debe ser una relación triádica bueno 2 si f es una fórmula bien formada y g es una fórmula bien formada ok perdón ok disculpen si f es una fórmula bien formada entonces el símbolo de negación delante de un paréntesis que abarque a f es una fórmula bien formada vean como se va a exigir en el lenguaje objeto bueno también en el metalinguaje ok y eso se ha explicado aquí pero si es exigencia en el lenguaje objeto que un signo de negación venga precedido de un paréntesis que comprenda la fórmula negada eso también valía en el lenguaje objeto del cálculo proposicional del sistema rosa y de hecho en el examen aparece algo así ok dos si f es una fórmula bien formada y g es una fórmula bien formada entonces paréntesis f punto paréntesis g es una fórmula bien formada se requiere esos paréntesis si f es una fórmula bien formada y x es una variable individual entonces ok si f es una fórmula y x es una variable ya que tiene que ser una variable entonces para toda x paréntesis f es una fórmula bien formada este tipo de fórmulas son las que van a interpretar como fórmulas cuantificadas universalmente y 4 ninguna fórmula de rs es una fórmula bien formada si no lo es por las reglas precedentes o por estas leyes junto con las definiciones de los símbolos definidos que se han dado o sea también entonces el cuantificador existencial o los condicionales en la medida en que han sido definidos en términos de este tipo de cosas van a ser fórmulas bien formadas estas son las reglas de formación ahora que contamos con un criterio efectivo para las fórmulas bien formadas limitaremos nuestra discusión en lo que debe estar el capítulo a las fórmulas bien formadas que son las únicas fórmulas que nos interesa cuando se está bien ok en este punto resulta conveniente introducir algunos términos especiales más ok definición si x es una variable individual entonces para toda x si no viene precedente precedido de un símbolo predicado si viene precedido de un símbolo predicado sería más bien f de x es el cuantificador universal de x o sobre x ahora estamos designando ciertos elementos de estas fórmulas con ciertos momentos ok si q es una fórmula bien formada que es un componente de una fórmula bien formada p entonces q es una parte bien formada de t si q es una fórmula bien formada que a su vez es parte de otra forma bien formada por ejemplo aunque sea la negación porque la otra forma sea la negación de q o porque q está en conjunción con otra fórmula bien formada entonces se dice que q es una parte bien formada entonces tenemos definición de cuantificador universal definición de parte bien formada de una fórmula bien formada de una ocurrencia de una variable x esto no va a ser difícil de entender porque ya lo hemos visto mucho en el curso antiguo una ocurrencia de una variable x es una fórmula pero no es en aquí hay un error una ocurrencia de una variable x en una fórmula bien formada p se dirá que es una ocurrencia ligada de x en p si está en una parte bien formada de p de la forma para toda x q o sea si tiene un cuantificador universal delante que la capture o sea si está en una parte bien formada de p de la forma para toda x q esa ocurrencia de la variable será una variable ligada recuerden que ya en el curso tenemos que decidir entre ocurrencias libres de una variable y ocurrencias ligadas entonces es lo que podemos hacer de la forma definición una ocurrencia de una variable x en una fórmula bien formada p se dirá que es libre ocurrencia si no está ligada siendo ligada a lo que teníamos en la definición anterior ahora vienen los postulados o sea los axiomas el texto llama curioso bueno axioma y postulados son prácticamente equivalentes expresiones equivalentes por lo menos en los sistemas formales si lo que en el cálculo proposicional se llamaba axiomas el autor aquí va a ser difíciles como postulados tal vez para no confundirse con los axiomas del cálculo proposicional que de alguna manera solo se referían a fórmulas bien formadas del sistema RS y no del sistema aquí se van a escribir también fórmulas bien formadas del sistema RS1 esto también no es tan importante nada más notar que los axiomas van a ser llamados ahora postulados 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 ser los axiomas del sistema RS1 entonces vean suponemos una infinidad de postulados para nuestra lógica objeto toda fórmula bien formada de cualquiera de los esquemas patrones siguientes es un postulado si quieren una acción o sea recuerden que al igual que en el sistema RS corriente en el campo profesional hay infinidad de axiomas pero los axiomas tienen una forma o sea es axioma todo lo que responde a una cierta forma estas son las formas de los axiomas o de los postulados del sistema RS1 si ustedes se dan cuenta las tres primeras son las mismas formas de los axiomas del sistema RS si P entonces P y P si P y Q entonces P si P entonces Q entonces si no Q y R entonces no R y P ok pero ahora se añaden dos axiomas o dos postulados específicos para el cálculo de predicados si para toda X si P entonces Q entonces si P entonces para toda X Q donde X es una variable individual es una variable no una constante recuerden que los las variables del metalinguaje científico pueden definir tanto variables como constantes es una variable individual cualquiera P es una fórmula bien formada cualquiera que no contiene ocurrencias libres de X esto es muy importante este postulado se refiere aquí a una P donde no hay ocurrencias libres de X o sea que P solo no contiene ocurrencias libres de X y Q es cualquier fórmula bien formada entonces si P es una expresión que por sí sola no contiene ocurrencias libres de X o sea que si está sola no contiene ocurrencias libres de X entonces vale este postulado 4 si 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 contuviera ocurrencias libres de X esto no vale para toda X si P entonces Q entonces si P entonces para toda X Q ok es el postulado cuarto ya es un postulado específico del cálculo de P y el postulado quinto dice si para toda X P entonces Q donde X es cualquier variable individual Y es cualquier variable o constante individual que puede ser la misma X P es cualquier fórmula bien formada y Q es el resultado de reemplazar cada ocurrencia libre de X en P o sea cuando yo tuviera cuando tuviera yo P sola de los incontificados de por Y o sea aquí Q no es cualquier cosa Q es específicamente la fórmula que obtengo de reemplazar cualquier ocurrencia libre de X en P teniendo P sola sin el cuantificador existencial universal perdón por Y aunque eventualmente Y podría ser la misma variable que X en todas las posiciones en que X ocurre libre en P o sea que ninguna ocurrencia ligada de Y en Q es el resultado de reemplazar una ocurrencia libre de X en P por Y si ustedes se dan cuenta aquí lo que estamos en el fondo es recurriendo a bueno esto les tiene que resultar familiar del cálculo de P porque de hecho no podemos decir por ejemplo que para toda X P entonces Q sea la ejemplificación universal pero fácilmente vamos a introducir a ver modus ponens también con una regla de diferencia por modus ponens de de este axioma de este postulado y de una premisa que diga para toda X P se puede derivar por lo tanto Q y lo que obtendríamos sería la regla de la ejemplificación universal aunque esta no es la regla porque esto no es una regla de un postulado esto es un axioma del cálculo de predicados ok entonces vean que todos tenemos cinco postulados si quieren cinco axiomas lo vamos a seguir invocando como postulado pero recuerden que la palabra postulado y axiomas son prácticamente palabras significan lo mismo solo que el texto también se utiliza más aquí en toda la exposición que sigo a nosotros la palabra postulado también para no confundirlos con los axiomas del cálculo proposicional que tienen la misma forma pero que tenían como interpretación posible únicamente las fórmulas bien formadas del cálculo de predicados ok pues por eso para hacer esa distinción es que se refiere aquí a postulados pero son los axiomas de nuestro sistema y los teoremas que se demuestren tienen que derivarse y no tienen estos axiomas por la regla de inferencia o por las reglas de inferencia básicas que vamos a introducir bueno las restricciones que se formulan en P4 y P5 son la restricción de que precisamente Q P no contenga ocurrencias libres de la variable X y Q no contenga ocurrencias libres de la variable digamos solo contenga ocurrencias donde donde empezó la ciencia en el cuantificado de la variable con ocurrencias libres de X tiene que aparecer un ocurrencial libres de Y aquí ok son para evitar que se incluyan ciertas falsedades manifiestas en la interpretación a que se destinen el sistema tal es como para toda X si X es igual a 1 entonces X más X es igual a 2 lo cual es obviamente sano en la aritmética para toda X vale que si X es igual a 1 entonces X más X es igual a 2 entonces esto parece tener la forma de P5 pero vean que al no respetarse la restricción entonces se produce una cosa un absurdo si X es igual a 1 entonces para toda X X más X es igual a 2 entonces se obtendría esto que si X es igual a 2 entonces para cualquiera que sea X para X igual a 3 por ejemplo 3 más 3 tendría que ser 2 lo cual es falso ¿por qué? ¿qué problema hubo aquí? precisamente que donde en X estaba libre la variable no se cumplió con esta restricción ¿ok? que aparece aquí bueno esta es la fórmula perdón esta es la fórmula 4 en P esto parecería corresponder precisamente al postulado 4 aquí P sería X igual a 1 pero lo que se está violando es la idea de que en P no puede aparecer libre no puede haber ninguna ocurrencia libre de la variable X y aquí hay una ocurrencia libre de la variable X entonces esto no puedes esto no es una instancia del postulado 1 porque se está violando esa restricción ¿ok? supongo que ya lo vieron pero que no es una instancia de P sub 4 pues X ocurre libre en X igual a 1 ¿ok? también se evita una falsedad como para toda X existe una Y tal que Y es diferente de X entonces existe una Y tal que Y es diferente de Y lo cual sirve en absurdo porque nada es diferente de sí mismo ¿ok? entonces es el caso de la donde si yo quito aquí el cuantificador universal en esta parte habría una ocurrencia libre de X entonces este sería el postulado 6 pero el error es que donde haya una ocurrencia libre de X tiene que haber una ocurrencia libre de la otra variable pero aquí no hay una ocurrencia libre de la otra variable porque queda capturada por el cuantificador universal entonces esto que es un absurdo manifiesto ¿verdad? lo es precisamente porque se está violando la restricción que requiere el postulado el postulado 5 ¿ok? y esto les es familiar porque son las restricciones que hemos visto en alguna medida en el curso primero ¿ok? ahora hay dos reglas de inferencia primero el modus aquí hay un error de símbolo es de P y de P entonces Q no de P específica del cálculo de predicados que es de P se infiere para toda XP ¿cuál es esta regla? pues no es otra que la generalización universal ¿ok? hay una cosa interesante en esto que es que digamos este no necesariamente P tiene que ser una expresión donde aparezca la variable libre para toda X o sea puede haber cuantificadores universales que sin embargo no contengan la variable cuantificada las reglas del sistema lo permiten claro esas expresiones bueno eso no va a afectar nada la división de los teoremas ¿verdad? y esas expresiones serían en alguna medida a través inútiles pero son posibles ¿ok? por ejemplo si P podría ser perfectamente dado que la fórmula de información es un poco posicional P puede ser efectivamente A1 que no es una letra predicativa y de ahí podemos inferir que para toda X A1 aunque A1 no tiene no tiene variables asociadas o P puede ser una expresión que tuviera solo constante si no tuviera ninguna X pero para toda X que por ejemplo que yo decía por ejemplo para toda X Sócrates es mortal por ejemplo bueno la expresión equivalente o traduciendo podemos encontrar una expresión para el cálculo de predicados que fuera perfectamente una fórmula bien formada del cálculo solo que tal vez digamos sería inútil o digamos bueno también después podemos ir un poco más a ver más ese problema a continuación definimos demostración para RS normalmente P1 P2 P2 PN de ahí se sigue Q asegura que hay una asociación finita de fórmulas bien formadas S1 P2 hacia S lo que sea que no necesariamente van a ser pueden ser más tal que para toda S para toda S S S T tal que para toda S 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 O S S es una de las premisas P1 nos postulados S S S S S es una de las premisas P2 o sea S S S S S S S S S la generalización universal a una SI anterior de la asociación de modo que S sub J es para toda X y S sub T es Q o sea es la conclusión vean que esto es de alguna manera muy similar a la definición de demostración que se empleaba en el en el cálculo proposicional insisto, si hay dudas por favor consulten si no yo asumo que todo está claro informadamente consideramos que P sub 1 afirma que Q válidamente se infiere de P sub 1 2P sub NRS 1 vean que si tenemos dos reglas básicas ninguna de estas reglas es derivada ninguna se puede derivar de la otra que son el modus ponens y la generalización universal la próxima clase tal vez voy a mostrar una serie de para aclarar más sucesos vean por ejemplo esto es una fórmula bien formada del sistema antes de seguir porque esto que vamos a seguir es la prueba de consistencia es lo último que vamos a hacer hoy creo que no nos va a dar tiempo para hacer más cosas vean esto es una fórmula bien formada obviamente esto estos son cuantificadores universales esto es en cambio esta expresión en cambio aunque se parece mucho a esta no es un cuantificador universal porque es B1 X1 o sea es B1 sería perdón B supra 1 B con su paréntesis 1 sería un predicado monádico y esta sería la variable de predicado monádico esto diría que sería como una especie de f de x digamos entonces esto no es un cuantificador universal porque los cuantificadores universales esta expresión paréntesis con alzón es decir un cuantificador universal cuando no viene precedida inmediatamente de una de una letra digamos de una sí de un símbolo predicativo en cambio aquí sí porque aquí no viene precedido de un símbolo predicativo bueno pero esto sería una típica fórmula bien formada de nuestro lenguaje objeto incluyendo el condicional porque ha sido aunque no es primitivo es un símbolo definido dentro del mismo lenguaje objeto bueno vamos a a continuación definimos teoremas de rc1 como una fórmula bien formada q tal que se sigue que q sea tal que el digamos el tal que se sigue de los solos acciones y no de ninguna otra premisa de eso va a ser que este símbolo es un símbolo especial de nuestro metalinguaje y no ocurre en el estadístico ahora podemos establecer la consistencia entonces vean que interesante es la prueba de consistencia la prueba de consistencia va a empezar definiendo una cosa que se va a llamar fórmula proposicional asociada vamos a ver después va a tratar de demostrar que toda fórmula proposicional asociada de los símbolos de nuestro sistema es una tautología no tiene sentido decir que fórmulas del sistema incluso verdades lógicas del sistema de un sistema de cálculo de predica o sea una tautología porque una tautología es algo que tiene que ver con una tabla que se puede probar que una tabla de verdad determinada para todos los valores de verdad de los elementos da da verdadero para todas esas combinaciones de valores de verdad y no tiene sentido decir que por ejemplo haya una combinación vamos a ver tal vez si lo puedo explicar mejor esto también lo voy a explicar mejor con una hoja en la próxima clase digamos que vamos a hacerlo así digamos los postulados por ejemplo supuestamente este postulado cuatro o el postulado cinco son verdades lógicas pero no tiene sentido decir que son tautologías porque primero que nada una expresión con cuantificador no puede nunca traducirse a una tabla de verdad porque primero que nada habría que ver cómo uno puede decir bueno es que una interpretación para toda xp significa que dadas todo significa que si x es igual a a y p sub significa que p sub a y p sub b y p sub c pero pero tendría que ser una tabla de verdad infinita y no hay tablas de verdad infinitas es un buen sentido entonces digamos si todas las verdades lógicas del cálculo proposicional son tautologías no tiene sentido hablar de que las verdades lógicas del cálculo de predicados sean tautologías porque no hay tablas de verdad que nos puedan corresponder precisamente a las expresiones del cálculo de predicados ahora bien veamos sin embargo lo que va a pasar aquí ahora la idea de una fórmula proposicional proposicional asociada vamos a definir escuchen y está aquí definición si f aquí más bien habría que haber usado una f mayúscula si f es una fórmula bien formada de rs sub 1 su fórmula proposicional asociada que abreviamos como fpa y simbolizamos con f supra 0 f sin supra índice es una fórmula de nuestro cálculo de rs sub 1 f es supra 0 en ese cambio lo que vamos a llamar una fórmula proposicional asociada y vamos a ver cómo se hace es la fórmula que resulta de f quitando primero todas las ocurrencias de cuantificadores en f junto con todos los paréntesis requeridos por estos cuantificadores y después reemplazando toda parte bien formada de f digamos que es una parte bien formada de la forma p sub n x sub 1 o sea toda parte formada de f que sea de alguna manera que contenga símbolos predicativos y todo símbolo proposicional en f por la constante proposicional a que a sí es un símbolo de nuestro lenguaje objeto entonces el ejemplo lo voy a aclarar ejemplo si f es para toda x sub 1 y para será que para toda x sub 2 si a sub 2 o sea una función de dos variables x sub 1 x sub 2 entonces para todo x sub 1 de b sub 1 x sub 1 una función de una variable cuantificada y para será entonces que ok esto para todo x sub 1 y para todo x sub 1 x sub 2 o sea se da que hay dos funciones funciones cuantificadas con monádicas que van una fórmula no importa si sea una verdad lógica o no es una fórmula de hecho no lo es no es una verdad lógica es una fórmula ok entonces si esto es cómo construye la fórmula proposicional asociada entonces aplicando la receta elimino todos los los cuantificadores entonces elimino x sub 1 x sub 2 aquí y aquí después tanto los símbolos bueno aquí no hay símbolos proposicionales hay solo símbolos predicativos este elimino ok y entonces esta fórmula que son símbolos predicativos seguidos sub variables y estas fórmulas también las sustituyo todas por el símbolo proposicional a ok entonces obtengo obviamente a entonces a y a esta es la fórmula proposicional asociada ok lo que hice fue aplicar la receta pero que a sub 2 y b sub 1 eso no importa no quiere decir que sea equivalente obviamente esto no equivale a esto hemos construido una fórmula proposicional asociada es una una receta cuyo cuyo cuya utilidad la vamos a ver a continuación ok nada más explicar cómo se construye la fórmula proposicional asociada para que lo tengamos claro la próxima clase tal vez es que ahora no puede dejar es una tarea porque no se me ocurrió pero si la próxima clase les voy a dejar tal vez tareas de 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 asociadas para que para que entiendan esto con más claridad ok este muy bien entonces claro aquí eso que se fue aplicar la receta a entonces a y a esta es la fórmula proposicional asociada bueno en este caso esta fórmula si es una pautología ok a continuación enunciamos y probamos el siguiente lema si f es un teorema un teorema del sistema este del cálculo del cálculo de predicados de primer orden r s sub 1 entonces f sub 0 o sea la fórmula proposicional asociada del teorema es una tautología o sea algo que una tabla de verdad podemos hacer una tautología quiere decir esto que los teoremas son tautologías no nosotros en la tautología no se aplica a teoremas ni axiomas ni a postulados del cálculo del cálculo de predicados pero si se aplica vamos a ver bueno vamos a ver esto hay que demostrarlo se puede aplicar a sus formas proposicionales asociadas vean que A es un símbolo proposicional no es un símbolo predicativo recuerden cuál es el símbolo proposicional ok y por lo tanto entonces si tiene sentido de A hacer con ella el cálculo de tablas de verdad que no tiene sentido para símbolos digamos predicativos o para cosas que contengan cuantificadores o que contengan variables de individuos vamos a ver a continuación bueno prueba 1 empezamos mostrando que todo postulado de RS1 solo tiene tautologías como fútbol proposicional asociada ok entonces vamos a ver cómo se muestra esto entonces la estrategia va a ser la siguiente primero mostrar que todo postulado recuerden que son cinco postulados del sistema solo tiene tautologías como fútbol proposicional de las sociedades segundo mostrar que todo lo que se siga de esos postulados o sea todos los teoremas por digamos que se sigan de los postulados por nuestras dos reglas de inferencia básica que son el modus ponens y la generalización universal también tendrán tautologías como formas proposicionales sociales lo que se está buscando aquí es una prueba de consistencia y recurrir precisamente al al a la prueba de consistencia de postulado que se va a hacer una vez que se demuestre y es lo que se va a hacer aquí que primero que todos los postulados tienen tautologías como formas proposicionales de las sociedades segundo que todo lo que se derive de los postulados o sea todos los teoremas que es lo que se deriva de los postulados por nuestras dos reglas básicas de inferencia tienen también tautologías como formas proposicionales asociadas mostrar que hay una fórmula en este caso una fórmula que sea una contradicción que no tiene como fórmula proposicional asociada una tautología por lo tanto esa fórmula no es no puede ser un teorema del sistema pero un teorema del sistema tendría una su fórmula proposicional asociada tendría que ser una tautología y por lo tanto al no al haber al menos una fórmula bien formada que no sea un teorema del sistema cumple la prueba de consistencia de post que establecía que un sistema es consistente si hay al menos una fórmula que no sea un teorema ¿por qué? porque digamos si para interpretación normal nuestro sistema fuera inconsiste entonces si hubiera una contradicción en los axiomas de una contradicción se sigue cualquier cosa entonces cualquier cosa sería un teorema pero mostrar que hay algo que al menos que no es un teorema entonces se muestra que no hay contradicción en los axiomas esa es la idea que está detrás de la prueba de consistencia ¿me explico? bueno te he dicho que entendí entonces lo que sigue es todavía nos quedan unos 10 minutos probar que que precisamente primero que todo teorema tiene necesariamente como forma proposicional como fórmula proposicional asociada a una tautología y eso empezamos con los axiomas prueba primero empezamos mostrando que todo postulado de RSS1 solo tiene tautologías como forma proposicional asociada una forma proposicional asociada de cualquier instancia P1 es la forma P0 entonces P0 es una tautología bueno ¿por qué? porque digamos aquí lo que estamos haciendo es sustituir precisamente digamos P0 sería una forma proposicional asociada tendría por supuesto sería una forma compleja que contendría as de alguna manera pero entonces tendría que tener bueno no se vuelve problema mientras no tenemos cuántica tendría que tener entonces si P0 es la forma proposicional asociada de P entonces obviamente P entonces P y P se convierte en la forma proposicional asociada de P entonces P y P se convierte en P0 entonces P0 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 eso es una tautología ¿cómo sabemos que es una tautología? bueno recordemos que bueno lo podemos probar con una tabla de verdad ya sabíamos que todos los acciones del R1 eran tautólogos pero aquí también podemos hacer la tabla de verdad demostrar que dado P la tabla de verdad muestra que P0 entonces P0 son otra tautología lo análogo ocurre con P2 y P3 con todos los postulados que son análogos a los axiomas 2 y 3 del sistema digamos del sistema R1 del sistema de cálculo proposicional que hemos estado utilizando o sea P P y Q entonces P es decir P0 y Q0 entonces P0 y eso es una tabla de la pregunta que son una tautología y también con el otro ustedes incluso si no creen podemos hacerlo en P5 ahora ya la fórmula proposicional asociada de cualquier distancia de P4 tiene la forma P0 entonces Q0 entonces P0 entonces Q0 que es una tautología ¿por qué? porque tiene la bueno sabemos que tiene la forma incluso podemos hacer una tabla de verdad pero tiene incluso la forma del teorema 7 del cálculo proposicional entonces y ese teorema como es un teorema del cálculo porque es una tautología pero una tabla de verdad me voy a demostrar porque es esta la forma de proposicional asociada en ella hemos quitado a ver si lo vemos así también sería bueno que la próxima clase les dé una hoja de esto porque el P sub 5 es precisamente P sub 4 es precisamente para toda X si P entonces Q entonces si P entonces Q claro entonces quitamos los cuantificadores sustituimos cualquier cosa que sea P tenemos P sub 0 entonces Q sub 0 entonces P sub 0 entonces C sub 0 en los cuantificadores nos daría eso sigamos con la lo mismo pasaría con la otra que sería para toda X entonces P para toda X P entonces Q sería que vamos a ver ok en P sub 5 dado que Q difiere de P solamente los símbolos individuales que contienen sus fórmulas proporcionales asociadas son idénticas o sea P sub 5 dice para toda X si para toda X P entonces Q que tal vez en el cuantificador universal tendremos P entonces Q pero P y Q son dos fórmulas exactamente que solo difieren en que tal vez donde hay símbolos individuales variables en la otra exactamente en un lugar hay otras variables diferentes o parecidas ok entonces las dos se sustituían por tendrían fórmulas proporcionales idénticas ok porque su estructura es idéntica ok vamos a ver donde estamos entonces en el P5 dado que Q difiere de P solamente en los símbolos individuales que contienen sus fórmulas proporcionales asociadas son idénticas luego la fórmula proporcional asociada de cualquier instancia de P5 tiene la fórmula P0 entonces P0 porque P y Q son idénticos que tendrían entonces idénticas fórmulas proporcionales asociadas que es una tautología ok dos a continuación se muestra que cualquier fórmula bien formada obtenida por la aplicación de las reglas de RC1 a una fórmula bien formada que tiene una tautología como fórmula proporcional asociada tiene también una tautología como fórmula proporcional asociada ok por R2 producimos de para toda XP para toda XP de P pero para toda XP y P tiene idénticamente la misma fórmula proporcional asociada ¿por qué? porque en la fórmula proporcional asociada no hay cuantificadores universales entonces que de P se sigue para toda XP que es lo que me dice la R2 se convierte en que de P se sigue de P por lo tanto si la de P si la forma de P es una tautología también lo es la de para toda XP por R1 deducimos Q a partir de P y de P entonces Q de modo que si P sub 0 y P sub 0 entonces Q sub 0 son tautologías también lo es Q sub 0 ok como todos como todos los teoremas de R1 se siguen por las reglas a partir de los postulados todos los teoremas de R1 tienen tautologías como fórmulas proposicionales asociadas ok vean que bueno R1 verdad si si tienen las dos formas la forma es P sub 0 de ambos si P sub 0 es una tautología entonces también lo es como se llama lo que se siga de ello ok como todos los teoremas se siguen por las reglas a partir de los postulados todos los teoremas de R1 tienen tautologías como la forma proposicionales asociadas y esto concluye nuestra prueba del lema la consistencia de R1 se enuncia como metateorema 1 R1 es consistente ahora como prueba aquí usamos el criterio de postulado la consistencia un sistema es consistente si contiene una fórmula bien formada que no es un teorema la fórmula A y no A es una fórmula bien formada de R1 que tiene como fórmula proposicional asociada ella misma ok porque aquí no hay que sustituir nada no hay que cuantificar que sustituirse es A y no A ok pero ella no es una tautología luego con nuestro lema no es un teorema de R1 luego R1 es consistente la consistencia de R1 se sigue también de su analítica que de pasada que de pasada señalamos en la sección la analítica la vamos a ver después ok porque todavía no estamos se va a ver en la sección 9-6 esto es la primera prueba la prueba de consistencia ahora pero no vamos a entrar vendiendo el desarrollo del sistema y lo que vamos a ver nada más adelantando va a haber un teorema que va a mostrar que todas las tautologías son teoremas ¿por qué? porque tenemos símbolos proposicionales ok el asunto que va a aparecer aquí es que todas las reglas de inferencia que se resumiendo porque esto lo vamos a ver también más en detalle la próxima vez todas las reglas de inferencia que servían en el cálculo proposicional todas las reglas de inferencia derivadas pueden también aplicarse a las en el cálculo de predicados en nuestro cálculo de predicados eso es lo que se va a demostrar con el teorema cero con la regla derivada cero una vez que se establezca esto van a aparecer como vamos a ver una serie de reglas derivadas ahora sí derivadas del cálculo de predicados por ejemplo si p no contiene lo vamos a ver en detalle la próxima vez aunque la próxima vez voy a comenzar tal vez aclarando un poco lo de la fórmula derivada y tal vez explicando de manera más detallada la demostración de la consistencia para aclararlo más con ejemplos porque tal vez no lo hubiese pensado yo les pediría tal vez que leyeran muy detenidamente la prueba de consistencia que acabamos de ver la próxima vez pueden empezar definiéndome muy brevemente a eso otra vez y vamos ya a empezar a demostrar tanto las reglas derivadas como los primeros teoremas del sistema bueno si p no contiene ocurrencias libres de x entonces si de p entonces q se sirve que que si p entonces para toda x q aquí se demuestra esto después si para toda x vale que si f de x entonces g de x y que para todo y sea que para toda x f de x entonces es decir que para toda x g de x ok esa es otra regla derivada vamos a ver otras más su demostración la vamos a ver después en detalle aquí viene una muy interesante la 3 adelantando lo que vamos a ver desde la próxima la cruzamos en algunas partes al principio de este mismo curso que la cuantificación universal de una conjunción de ahí se sigue la digamos lo que vamos a llamar la distribución del cuantificador universal entre los elementos de la conjunción para toda x vale para toda x p y q y ahí se sigue que para toda x p y para toda x q ahí se va demostrando una serie de reglas derivadas después como vamos a ver se demuestran se demuestran teoremas del teorema 1 que es para toda x p y q si solo si para toda x p y para toda x q que es lo que veíamos al principio de este mismo curso como digamos la equivalencia de la cuantificación universal de una conjunción con la cuantificación universal de los elementos de la conjunción etc y otras cosas que vamos a ir viendo después la próxima hoy no hay tarea ya tienen el examen a ver una cosa interesante en las demostraciones donde dice p es que eso se sigue de algo anterior por cálculo proposicional o sea no va a volver a invocar en el texto tal vez yo lo voy a hacer porque voy a tratar de desglosar de esta manera que se entienda más pero en el texto de copia no invoca bueno esto se sigue de tal por qué sé yo por si lo digo hipotético o por simplificación o por tal cosa lo que pone es p es por las reglas del cálculo proposicional y solo invoca las reglas del cálculo de predicado entonces aquí uno queda bueno bueno por ejemplo por ejemplo para todo xp y para todo xq dice p bueno que quiere decir aquí p bueno que se sigue por ejemplo de de para todo xp de este paso y de para todo xq de este paso por conjunción eso es p cálculo proposicional ok y solo para abreviar y solo invoca las reglas del cálculo de predicado yo sin embargo tal vez voy a a traducir esto de manera que se pueda ver de alguna manera más clara cuál regla digamos de inferencia del cálculo proposicional que se está aplicando aquí entonces quedamos aquí por hoy si no hay más consultas a no ser que tengan alguna consulta y esto es lo que sigue el desarrollo del cálculo de predicados también en algún momento demostraremos entonces como vamos a ver un teorema de la deducción una regla de reemplazo para el cálculo de predicados y algunas otras cosas específicas del cálculo de predicados que van a ser muy interesantes como vamos a ver voy a dejar de compartir pantalla vamos a ver qué hay aquí bueno ya alguna consulta antes de terminar bueno entonces nos vemos el lunes que estén bien muchas gracias profe bueno a ustedes nos vení también hasta luego entonces hasta luego un saludo